Una moto es un objeto pequeño que se mueve a mucha velocidad, por lo que el ojo humano en un automóvil lo tiene muy complicado para situarlo espacialmente y esto suele acabar en una colisión lateral en la que el afectado es siempre el motociclista. Los accidentes ocurridos en motocicletas se han considerado muy frecuentes a nivel nacional, sin embargo han disminuido en los últimos tres meses en Pérez Celedón, nos confirma César Cordero, policía de tránsito. Y acá en la zona de Pérez Celedón por lo menos se ha detectado más bien una disminución, tomando en cuenta los últimos tres meses, desde abril a la fecha, no se está tomando en cuenta julio, pero sí se ha detectado una disminución en accidentes en los que se habían involucrado motocicletas. En abril hubieron 27, para mayo 16 y ahorita para junio 18 accidentes en los que se habían involucrado motocicletas. Una de las razones principales por las que ocurren este tipo de incidentes es la pérdida de control en curva, ya sea por un exceso de velocidad, lo que suele acabar en un frenazo brusco con derrapada y la consiguiente caída o una falta de agarre en el asfalto de la curva. Cordero nos aclara que el medio en sí no es el peligroso, sino cómo lo conduzcamos y las medidas de precaución que utilicemos. Bueno, peligroso no creo, depende más que todo de la manera en que se ha conducido la motocicleta, ¿verdad? Quien la conduzca y las medidas que tome, pues ahí depende si sea peligroso o no. Los oficiales de tránsito siempre están atentos a las motocicletas, pues suelen cometer muchas infracciones al intentar esquivar los autos y filtrarse entre ellos principalmente. Al parecer, las personas están más conscientes de ello aquí en la región y este tipo de colisiones ya no se dan con tanta frecuencia. Se espera que las cifras sigan disminuyendo y no se dejen de realizar campañas de prevención.